Aplausos Aplausos Dejó a contarse aquí Todo está ¡Aplausos! ¡Aplausos! Dejó a contarse aquí Sobre cabeza He sido amigo y hombre De un mirar Que buscaba de noche Desde el marzo Resustar de este sol Y viceversa Que de mil veces Que caro el canto Por la esperanza Por mis compañeros Por mis compañeros Por mis compañeros Dejó a contarse aquí 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 Dejó a contarse aquí Por mis compañeros Dejó a contarse aquí Gracias.